Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Esto es Más de Dos, una aritmética periodística que no suma, multiplica. Un programa que pasa revista semanal a toda la actualidad. Se detiene en el arte y consulta a sus protagonistas. Idea, conducción y producción general, Miguel Zorraquín. Producción y coordinación de aire, Andrea Cebrero. Muy buenas tardes a todos, pero ¿cómo les van? Señores y señores, bienvenidos a Más de Dos, acá desde Radio Cultura Streaming Place. ¿Cómo estamos en inglés? ¿Cómo estamos? Y voy a dar las coordenadas antes de saludarlos a cada uno de ustedes, porque hoy quiero hacer mi trabajo rápido y darles todo el tiempo del mundo, porque me han dicho que ustedes tienen mucho de que hacer. Eso es todo un verso lo que está diciendo. No, porque no quiere trabajar. Yo le quiero decir que nuestro Instagram es Más de Dos Radio. Yo no siento que trabajo acá, no lo siento, eso es un placer máximo. Canal de YouTube para ver todos nuestros programas, incluso este, Más de Dos Radio. Y mensajes, esperamos que nos los manden a lo largo de estas dos horitas que vamos a compartir. Un WhatsApp 11 55 77 11 92. 11 55 77 11 92. ¿Cómo le va, doña Carolina Martínez Barbosa? ¿Qué dice usted? Muy bien, acá acercándonos a fin de año. ¿Ya está tomando sol? ¿Ya se ha puesto el bikini? No, yo no tomo sol, tampoco uso bikini. Epa, qué silencio. ¡Qué barbaridad! ¿Qué opina usted? No, la apoyo totalmente, porque si usara bikini habría una revolución, así que mejor no use bikini. ¿Una revolución por qué? Díganos porque... Carolina en bikini es un volcán próximo a explotar. ¡Opa! No lo puedo creer, muy bien. Pero qué maravilla, gracias por... Qué chico, sí. Si es que es un piropo, gracias por decirlo. Coincido, 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 sí, 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 coincido, coincido. ¿Y usted se prepara para el verano? No, no. ¿El slip ya se lo tiene puesto, medio listo, va a ir al mar? Voy a ir al mar, voy a ir a mirar las olas, ver cómo las gaviotas vuelan, esas cosas. Y por ahí pasa, a lo mejor, alguien que uno mira, mira con nostalgia de cuando era joven. ¿A dónde se nos va? ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que está mirando usted? ¿Las almas? ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que le mira a usted, a la mujer, los ojos? El rostro. El rostro. Para mí la carita es lo más importante. Es lo más importante, los ojos. Los ojos, la cara. Cómo me cuesta que la sonrisa. Sigamos, sigamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Uy, hoy hay de todo. Hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo. Por ejemplo, Guillermo Francos, yendo a la política, ¿no? Guillermo Francos en el Congreso, dando explicaciones. Respondiendo a las preguntas que le hacen los senadores. Los senadores. Y que las mandan por escrito. Después él tiene la respuesta, que las manda también al Senado. Y hoy se sienta como el acusado ahí. Y entonces todos los senadores tienen derecho a preguntar, o a recibir, mejor dicho, la respuesta a las preguntas que han hecho. O a preguntar alguna cosa ampliando esas respuestas, ¿no? Si no se sienten conformes. En realidad, el jefe de gabinete es el único funcionario dentro de todo el Poder Ejecutivo que puede ser dado de baja, digamos, por el Senado. Así lo prevé la Constitución. ¿Lo podrían despedir a Francos, dice usted? Sí, sí. El Senado podría tener los votos necesarios para hacer que, si no le satisfacen las explicaciones, la respuesta o la política que está llevando el jefe de gabinete. Pero no ha habido casos de esto, ¿no? Porque lo que no han entendido bien los mismos funcionarios y los mismos ministros, que el jefe de gabinete es el jefe de todos los ministros. Es el único funcionario capacitado para nombrar gente. Todos los nombramientos de los empleados deben tener la firma del jefe de gabinete. Y lo dice eso también la Constitución. Es el administrador de todo lo que significa el Poder Ejecutivo. ¡Qué lindo! En realidad, ese fue un cargo cuando se modificó la Constitución pensando en una especie de primer ministro. Claro, porque Alfonsín tenía la ilusión de la monarquía parlamentaria o de la república parlamentaria. Se posaron en un primer ministro que podía ser desplazado, como sucede en Europa con los países que tienen su primer ministro, por el Senado ante un voto, en el caso de Europa es un voto de confianza, que no le dan ese voto de confianza y lo ven obligado a renunciar. Acá sería un Senado que dispone con sus votos la salida del jefe de gabinete. El jefe de gabinete también tiene una serie de elementos en sus manos como para estar muy en contacto con el presidente y dirigir la parte política-administrativa del Estado. Esa fue la idea, por lo menos la idea de la Constitución. Lamentablemente, después esto se convirtió en algo no tan así. La prueba está que algunos duraron muy pocos, como jefe de gabinete. El caso de cuando subió de la rúa, su jefe de ministro, bien digo, jefe de gabinete, duró muy poco. ¿Quién era? Terraño. Terraño. Vaya, la, la, no que poco. Mire Terraño, que después se viró para el mundo K. ¿Terraño? No, Terraño no. Ah, Terraño no, tiene razón. Supongo que no, me imagino que no. No, ya sé con quién, con Moró. Con Moró me confundí. Sí, yo conozco una persona que dice que su odio patrón es Moró. A la gente la odia más o menos que a Moró. Moró con esos cambios ha despertado ciertos segundos. Bueno, Moró era coordinadora. Era coordinadora. Por ejemplo, hoy está respondiendo a mil y pico preguntas. Sí. El jefe de gabinete. Guillermo Franco. Pero se las estarán contestando los chicos. Bueno, dio varias definiciones. El jefe de gabinete, si hay alguna pregunta sobre el Ministerio de Agricultura, se los manda que se la conteste en los ministerios. Claro. No, no tiene por qué saber en detalle todo lo que... Debería saber en detalle. No, en detalle es imposible. Como Milley, Milley sabe todo en detalle. Milley sabe lo que le acercan que sepa. No sé, usted no lo quiere a Milley. No, 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 no lo quiera, no, estoy diciendo la realidad. El presidente no puede saber todo lo que pasa. Sabe lo que le acercan o alguien le dice, pero no está en la gestión de todos los detalles. Debería. No, no tiene por qué. Para eso están los ministros. No, si el presidente no delega, va a estar dedicado a tareas que las puedan hacer. Una cosa es que delegue y otra es que controle. No, el control sí lo tiene que hacer y seguro lo hace. No creo que haya nada que se haga que no pase por el presidente. Ah, entonces está informado de todo. De todo lo que sale hacia afuera. Bueno. Me parece muy bien. Sigamos adelante. ¿Qué va a hablar usted, doña Carolina? Bueno, podría, siguiendo con este tema, contarles algunas definiciones que dio Franco sobre la marcha del gobierno. Les cuento una noticia muy importante. ¿Qué diga? Estamos en Mercurio Retrógrado. Les voy a contar qué es lo que significa para todos nosotros Mercurio. ¿Es Acuario, lo dice usted? Mercurio Retrógrado que afecta sobre todo a Géminis y a Virgo, porque son los signos que están regidos por ese planeta. ¿Y usted qué significa, don Rodolfo? Libra. Libra es él. Es equilibrado. ¿Y usted? Yo soy de Pisces el mejor. ¿Cómo son los de Pisces? Los mejores. Imagínese, el ideal es mi persona. ¿Sabe qué me emociona de usted? La modestia. No, no es modestia. ¿Me ponés una musiquita así de fondo amorosa, por favor? Es objetividad. Así que bueno, estamos en Mercurio Retrógrado. ¿Y saben otra cosa? La palabra Retrógrado no me gusta nada. Y porque parecería como que Mercurio estar como más lento en su marcha que lo que está la Tierra, pero es solamente una ilusión óptica esto. A ver, dígaselo de vuelta, por favor. Porque este fenómeno de Mercurio Retrógrado... Dígaselo de vuelta, don Rodolfo, ¿qué dijo? Dígaselo de vuelta. No, no, estoy escuchándola muy atentamente. ¿Habló sobre mi modestia? Modestia. Modestia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, compañero? Muy bien, muy bien. Bueno, les voy a contar los efectos que hace Mercurio Retrógrado. Y otra cosa. Sí. ¿Se acuerdan que Chávez cambió la fecha de Navidad? Ahora el Papa también, dice. Y ahora el Papa le cambió el nombre. Después les voy a contar cómo se va a llamar. No se llama más, 25 de diciembre no es más. Navidad. Navidad. ¿Qué es? Va a tener a... Vamos a escuchar música y después les cuento. Bueno, quiere escuchar música, vamos a la música. Y de rezo por vos esta versión maravillosa de Charlie y Espineta. Vamos al mundo previsional y tenemos la suerte de tenerlo a Norberto Marcarián, abogado previsional, conocedor del sistema, para hacerle algunas preguntas. ¿Cómo estás? Norberto Miguel Zorraquín te saluda. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Y qué va a pasar en esta Argentina, que el jefe de gabinete dijo que vamos a tener un nuevo sistema previsional, están dando vuelta las cosas por ahí. ¿Cómo ves esto? Mirá, hace rato que lo que quieren es aumentar la edad jubilatoria. Y ahora han creado una figura de jubilados buenos y jubilados malos. Que serían que son los jubilados buenos aquellos que tienen los 30 años de aporte y los malos son los que no llegaron a cumplirlos y hubo quedables moratoria. Al parecer son jubilados, los tratan como jubilados de segunda. Y la verdad que, como vimos la historia previsional argentina, nosotros por culpa de que el Ministerio de Trabajo no hizo bien su trabajo, sus deberes, lo que tuvimos es mucha gente que trabajó y que no le pagaron los aportes. O los engañaron, o a lo mejor los tomaron y le dijeron, bueno, pero no te vamos a poner en blanco. Y bueno, toda esa gente que trabajó durante años, que son millones de personas, se les creó una figura como para poder jubilarlos. Esa figura fue la moratoria y le dieron a pagar, descontándole de los saberes los aportes que no hicieron. Y también hay otra figura para la gente, que esos son los más vulnerables. Y los que podían pagar, se les creó la posibilidad de pagar las cuotas a unos 25.000 pesos por mes, de cada mes que debían hasta cumplir. Hay gente que paga 7 millones de pesos, 7 millones y pico, y se jubila porque no tienen aportes. Fue una época... Y ahora, bueno, ahora hablan de que van a premiar a los que tienen aportes. Pero yo tengo mucho temor, porque ya antes con el tema de la famosa reparación histórica, lo único que hicieron es hacer masivos afiches y propagar en redes de televisión para que la gente renunciara a los juicios de reajustes curatorios que ya tenían prácticamente ganados, y algunos estaban esperando cobrar. Y eran de millones de pesos para cobrar, de que le debían de retroactivos, y aparte, aumentar el sueldo que correspondía, según los jueces de la Corte Suprema, del 70 al 86% del monto que deberían cobrar si estuvieran trabajando. Esa sería su jubilación. Era un 20% total de jubilados, no eran muchos. Pero bueno, quisieron también sacarse de encima esa carga del Estado de tener que pagar esos juicios y hacer esa figura, y al final los que aceptaron le pagaban mil pesos a abogados que habían listado para que ellos fueran a representarlos, para renunciar a sus derechos y que eso tuviera avisos de legalidad. Y así pasó con un montón de gente. Y bueno, después resulta que lo que le pagaron fue muy poquito, y el retroactivo que le habían prometido también era casi nada. Y la gente después, por ejemplo, llamaban al estudio arrepentidos, pero ya no se podía hacer prácticamente nada. Siempre estuvo en estudio, está en estudio a ver si se puede accionar contra esas medidas que hubo por ser injustas. Y no sé qué van a pensar ahora. Si ustedes recuerdan, en la ley bases decían que los iban a jubilar por proporcionalidad de aportes. Es decir, lo único que se había inventado nuevo desde el Poder Ejecutivo era que le iban a pagar las jubilaciones a las personas que aportaran de acuerdo a la proporción de aportes que tenían. Entonces, uno se iban a cobrar más, otro se iban a cobrar mucho más y otro se iban a cobrar menos, según los aportes que le encontraran hechos en la ANSES o en la AFIP en su momento. Porque hubo mucha gente que aportó, por ejemplo, con la SEDA Entidad, otros con DNI. Bueno, fue un sistema que no era perfecto. La Corte Suprema dijo, por ejemplo, que los aumentos de sueldo de los jubilados los tenía que hacer la Cámara de Diputados, pero tampoco lo hicieron. Así que ahora nos estamos rigiendo por lo que hace el gobierno con el auxilio del Ministerio de Economía. El Ministro de Economía dijo que mientras se pueda le van a seguir pagando ese bono a los jubilados de los 70.000 pesos, porque si no caería en indigencia, los jubilados hoy cobran en la mínima 300 dólares. Y no sé, porque no aclararon qué es lo que van a hacer. Espero que no sea lo de la vez pasada, porque no sirvió. Realmente les digo que fue un sistema que dejó a toda la gente renunciada y sin darle lo que la gente pensaba que iba a cobrar. Mucha gente de 80 años, 81 años, muchos enfermos de cáncer, hasta yo tuve que acompañar a algunos que se quisieron agarrar de eso antes de morir, para ver de tener un poquito de justicia. Pero bueno, justicia magra. Perdón, Rodolfo Estela le saluda. Hola, Rodolfo. Usted mencionó dos categorías, una como mal vista porque le tuvieron que haber moratoria, pero también hay otra categoría que yo entiendo que fue un error muy grave. Todos los jubilados, amas de casa y demás, que debieron ser jubilados porque lo necesitan o porque son personas indigentes, pero no de ANSES. Tendría que haber surgido, como siempre fue, las pensiones que salen del tesoro de la nación, no de ANSES. Y bueno, no, no. Y la metieron todos adentro de la misma camara. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque ANSES es un organismo billonario, no millonario, billonario. ANSES recibe dinero de 120 impuestos nacionales. De parte de 120 impuestos recibe dinero permanentemente, lo sigue recibiendo hoy día. Tiene todo el dinero que estaba en las AFJP, los 21.600 millones de dólares que suben todos los días porque son acciones y bonos que se van valorizando todos los días. Más esos dineros que son de los impuestos y aparte los aportes que la gente paga. Entonces descubrieron que ANSES era super millonario y daban y regalaban créditos a todo el mundo y daban jubilaciones sin contribución. ¿A quienes no participaron nunca con aportes porque no los podían tener? Eso debió venir por otro lado. No, no, mire, la verdad que hubo mucho abuso. Sí, 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 de acuerdo. Mucha gente no podía pagar. Las pymes, si pagaban un sueldo y tenían que pagar cargas sociales, prácticamente era casi otro sueldo. No se iban a pagarlo. Sí, sí, pero doctor, es bastante injusto que aquellos que aportamos tengamos algunas dificultades, hasta hoy no lo he visto, pero pueden tener dificultades porque sumaron un montón de gente que nunca aportó. Los que tienen la moratoria me parece perfecto porque están aportando a su manera, como pueden, están aportando. Con respecto a la reparación histórica, no estoy muy de acuerdo con usted porque le cuento mi caso. Soy jubilado de Mendoza, no soy jubilado de la ANSES, sino de los convenios provinciales. Sí, provinciales. Y la reparación histórica hoy mismo significa un aporte muy importante en mi jubilación. Si no tuviera la reparación histórica, entiendo que mi jubilación sería totalmente distinta. El otro problema que hay, hablo de mi provincia, no sé qué sucede con el resto, es que los funcionarios, el gobernador y los ministros, tienen un básico y después tienen una serie de complementos por levantarse temprano, por ir a la jerarquía, etcétera, etcétera. Pero el jubilado, que queda enganchado con esos sueldos básicos, nunca va a tener ni siquiera aproximado el sueldo que debía tener el jubilado. A pesar de que hay una, usted la debe conocer mejor que yo, que la Suprema Corte dijo que el jubilado, ¿por qué debía tener el 82%? Porque su sueldo ya le dio un estatus, una forma de vida, que no tenía por qué variarla cuando se jubila. Ese es el motivo de este 82 que fue anulado por Cristina. Pero lo que yo decía era que de alguna manera los jubilados, estoy seguro y coincidiendo con usted, que la mayoría no cobran lo que es para tener una vida digna después de haber cumplido con todas las obligaciones como ciudadano y trabajador. Todos esos complementos que me habla, también se los pagaban hacia los militares y después cuando se jubilaban, la mayoría de los complementos, que era casi como otro sueldo, desaparecían porque no formaban parte de su jubilación. Es lo que pasa ahora con el bono. El bono no forma parte de la jubilación. Entonces, aunque es habitual y se repite año por año, si se judicializara, a lo mejor los jueces dirían, bueno, como es habitual, es parte del sueldo del jubilado, del haber y hay que pagarlo, hay que seguir pagándolo. Si alguien lo quisiera, por ejemplo, quitar definitivamente al bono. Pero yo coincido, para algunas personas, yo mismo acompañé gente a hacer el trámite de reparación histórica en Buenos Aires, pero acompañé gente que estaba en estado terminal, gente muy grande. Pero las diferencias con los juicios que se hacen por ajuste jubilatorio, le suben el haber realmente a la persona a lo que corresponde, le dan un buen haber jubilatorio y le dan un retroactivo, que es lo que duró el juicio todos los años que duró, hasta que le pagaron más dos años para atrás. Que también es importante que los jubilados tengan un pesito extra si ganan esos juicios. Pero de todos modos, está todo mal el sistema jubilatorio, porque primero teníamos un montón de cajas, tenía caja del Estado, caja de industria y comercio, caja de autónomo. Las provincias tenían también su sistema. Y sin embargo, ningún sistema está funcionando bien, y tampoco funcionan los sistemas de cálculos que hace. Entonces ella hizo dos cambios en su sistema de cálculo y los sistemas dan de menos, de menos, las dos veces. Entonces, acá había falta que alguien haga una reforma. Y si la hace el gobierno, a lo mejor la puede hacer bien, y vamos a ver lo que ocurre. Por lo menos ahora, pagando con el índice de costo de vida, salimos de un pozo y las jubilaciones están, la mínima está en 300 dólares, que si bien no es lo que es el monto de una canasta familiar, pero por lo menos está más estable y va aumentando todos los meses. Antes se aumentaba cada tres meses, y siempre se aumentaba en forma discrecional, porque todos los gobiernos que venían daban de baja lo que era el pago de acuerdo a la ley de movilidad, y ellos hacían la movilidad propia. Doctor, ¿y cuál va a ser...? Yo tengo fe que se va a solucionar, a lo mejor no se va a solucionar como debería ser idealmente, pero no vivimos en un mundo ideal, vivimos en una Argentina que fue desvalijada. Entonces, el gobierno subió y se encontró con que las arcas estaban prácticamente vacías y que tenía deudas por todos lados. ¿No le podemos echar la culpa a un gobierno que tiene un año de trabajo? No, no, yo no culpo al gobierno. Perdón, doctor, yo no estoy culpando al gobierno. Yo lo que le quería preguntar es ¿cuál considera usted que va a ser esta modificación que nos va a llevar a tener una jubilación mejor? Y bueno, yo creo que sería lo que decía la ley de bases. Acuérdese que la ley de bases decía que iban a pagar en forma proporcional a la gente de acuerdo a los aportes que le encontraran. Entonces, si yo tenía 25 años de aportes, van a tratar de pagarme por 25 años de aportes y el que tiene 10 años de aportes lo van a pagar un poco menos y el que tiene 5 años de aportes menos. Entonces, a mí me parece que lo van a solucionar por medio de la proporcionalidad de los aportes porque eso era lo que decía la ley de bases y el gobierno generalmente trata de mantenerse dentro de lo que fue la idea de la ley de bases. Por ejemplo, cuando habla de privatizaciones de empresas que están dando pérdidas, si no le sale de una forma en busca de otra para volver sobre lo mismo. Ya fijaron la ley de bases, que es como si fuera una segunda constitución paralela o una planificación a 4 años de gobierno en la ley de bases. Ellos hablaban de pagarlo en forma proporcional. A lo mejor es eso y no nos tenemos que preocupar mucho. De todos modos, la gente, los jubilados en la Argentina ya se acostumbraron a vivir con poquito. Sí, exactamente ese es el problema. Digamos que se acostumbraron a vivir con poco, pero es absolutamente injusto. Ahora, la otra punta del hilo, estamos hablando del mínimo, pero también hay un máximo. Es decir, no entiendo por qué hay un techo para el pago de jubilaciones cuando si usted ha aportado y ha tenido todos los aportes y ha cumplido con 40 años y tiene que superar ese techo, ¿por qué tiene que tener un techo la jubilación? Cuando la señora cobra 6 millones y 31 millones y qué sé yo cuánto. Señor periodista, ese techo lo puso ANSES, no lo puso nadie que tenga poder legislativo. El techo es inconstitucional, ya está declarado por la Corte Suprema y ese techo se puede eliminar. Hay fallos ya de la Corte Suprema que eliminan ese techo. Lo que pasa es que hay que hacerlo persona por persona, en forma judicial, para que le levanten el techo ese y pueda, si usted era un gerente que estaba cobrando 6 millones de pesos, no pueden pagarle 1.700.000 de jubilación. A eso, exactamente, a eso me refería, que no le pueden cambiar la forma de vida porque se jubiló. Y bueno, pero han recurrido a esas prácticas que no son legítimas, que son arbitrarias, que son antojadizas, porque, bueno, le sacaron a los que le corresponde para darles a los que no les correspondía. Los que no les correspondía son tantos millones que se acostumbraron a cobrar planes y todo tipo de beneficios. Ahora, yo siempre dije, ¿por qué no convierten los planes y les den una suma de dinero para volverse emprendedores? Y listo. Y terminar con esa cantidad de planes que hay, que tenemos varias generaciones de jóvenes que no trabajan, que reciben planes. Y que realmente hay gente que no quería tener un trabajo en blanco porque perdía el plan. Hay que terminar con ese concepto y volver a la Argentina de la producción, del trabajo, de la dignidad del trabajo. Claro, yo creo que el trabajo es la base de todo, ¿no? Es decir, la dignidad de una persona. ¿Para qué quiere una limosna? Me la dan a propósito. La limosna me la dan como le dan a las gallinas, le dan los granitos del maíz para que sigan hasta el mantadero. Esto no puede ser. No se puede tener al pueblo así totalmente a merced de una tiranía constitucional como tuvimos antes. Nosotros lo que necesitamos son buenos gobernantes, buenos padres de familia, gente que tenga principios de honor, gente que no haga negociaciones incompatibles con la función pública, gente que no va a arreírse los caudales públicos que son los dineros del pueblo. Tenemos que volver a esos presidentes que cuando dejaron el gobierno andaban por la calle hasta con... Yo los he visto y no voy a dar los nombres, pero con un traje lleno de agujeritos y cuando le pregunté a mi padre por qué estaba con el traje con agujeritos me dice son las polillas. Era gente que ni siquiera donó su sueldo de presidente que después cobraba nada. Doctor, esa es la base por la cual se creó esta jubilación a los presidentes y vicepresidentes, pero fue para ellos para que no cometieran el salir y no tener trabajo y no tener cómo sostenerse. Cuando... Claro, cuando el vicepresidente salió a vender ballenitas en la calle Corrientes y Esmeralda, pobrecito, fue cuando cuando le le crearon esta jubilación privilegiada como le llamamos ahora, pero era para el presidente o el vicepresidente pero para ellos. Después se ha convertido en esto que lo cobramos tres o cuatro veces y qué sé yo. No... La idea era para una persona que fue presidente y que no ande en la calle pidiendo limosna, como dice usted. Lo que pasa es que la ley también que hicieron para ellos tiene espacios que lo benefician porque dice salvo que le hayan hecho previamente un sumario o que lo hayan destituido por un juicio político y como no les hicieron eso entonces hacen juicio y le devuelven otra vez los beneficios que se le quitan y andamos así porque claro esas leyes las hacen en el medio que es la política y la política al parecer no quiere renunciar a beneficios que son contrarios a lo que tiene el resto de la clase y la caja trabajadora. Claro, pero acá también discúlpeme usted tiene colegas que se prestan a esto también porque hay una cantidad de colegas que están en este negocio aunque saben que es absolutamente fuera del... Inmoral. O inmoral. Bueno, pero para eso están los tribunales de ética a los que vemos que están haciendo negocio con negocios espurios con estas cosas están los tribunales de ética que funcionan en los colegios de abogados por ejemplo lo que pasa es que hay que hacer el trámite porque después los colegios de abogados tienen mecanismos buenos no lo decide una sola persona lo decide un grupo de personas en una comisión de ética son varios abogados que se reúnen y si hay alguno que se mandó una trapizonda o se mandó algo ilegal lo van a suspender o le van a quitar hasta la matrícula pasa con los colegios de médicos los de ingenieros cuando cuando hay por ejemplo un estrago que interviene un ingeniero que hizo algo mal bueno ahí están los colegios que son los que salvan lo que pasa es que nosotros nunca pusimos en marcha las instituciones como corresponde porque la Argentina también tuvo muchos golpes militares hubo 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 mucho miedo y bueno ahora yo creo que la juventud nueva que le vamos a dejar a ellos las instituciones capaz que van a ser mejor más arriesgados que nosotros y van a ser más sanos y van a ser mejores por lo menos creo que eligen bien a los gobernantes bueno Norberto te agradecemos muchísimo el contacto no no que yo ruego a Dios que que todos estemos un poquito mejor y y vamos a creer un poco más yo no quiero que se repitan cosas que salieron mal en el pasado sinceramente y gracias por por sus palabras también porque son enriquecedoras todo lo que usted dijo nos viene bien también conocerlo y nos llama a la reflexión muchísimas gracias Norberto muchas gracias hasta luego hasta luego hablamos con Norberto Marcarian abogado previsional sobre este bendito sistema provisional que tenemos y después de haberlo escuchado a Charlie García verdad muy bien muy bien canción para mi muerte en un formato muy moderno reciclado bueno en fin a algunos le gustarán a otros le gustará la otra versión vamos a ir al mundo de Carolina Martínez Barbosa que nos dejó con una pregunta siempre tira intrigas cuál fue la intriga que dejó ¿se acuerda usted don Estela? no no me acuerdo usted usted es una persona tan amorosa pero bueno discreto bueno diga usted diga usted les voy a contar que volvamos a Guillermo Francos recién hablando del tema de jubilaciones Guillermo Francos dijo ante el Congreso que había que hacer una reforma previsional integral o sea que hay que repensar toda la reforma previsional y una cosa que a mí me llamó la atención de lo que hablamos recién todos atacan a esas pensiones esas jubilaciones de gente no solo de privilegio porque por ejemplo que un señor como Amado Vudú esté cobrando pensión o que la señora Kirchner que está condenada no con sentencia firme pero ya tiene un doble conforme siga cobrando jubilación o lo que se ha descubierto ahora que viviendo en Buenos Aires en San Telmo cobra un plus por vivir en zona de riesgo cuando no vive en Santa Cruz desde hace muchísimos años o sea todas esas irregularidades y vamos a decir quiero aclarar un punto sobre ese tema por supuesto una cosa es la jubilación de privilegio digamos que es sin aportes previos y otro caso es cuando hay aportes hay personas que viven o vivieron mejor dicho en la zona sur aportando más porque el porcentaje que aportan es mayor y después por distintas circunstancias se vienen a vivir a Buenos Aires y siguen cobrando lo mismo pero eso está bien porque cuando ellos aportaron aportaron más que yo que vivía usted Rodolfo salió en defensa de Cristina Fernández de Kirchner no estoy defendiendo eso a decir que ella vivió durante muchos años allá y debe haber hecho aportes por eso merecería porque la jubilación que tiene no es con aportes sino jubilación por ser vicepresidente o presidente no aportó nunca sobre esas jubilaciones lo que quiero diferenciar es que ella pretendía o pretende cobrar la jubilación como si viviera allá y no vive a otros que vivieron allá aportaron un porcentaje mayor porque en el sur era mayor el porcentaje y después de jubilados se vienen a vivir acá tienen que seguir cobrando lo mismo no le van a quitar aportan más yo pensé que porque vivían en zona digamos desfavorable no sé cómo se llama no, pero aportan más ah, no sabía que aportaban más pensé que era como un premio una compensación por vivir en zona de extremo frío no, hay diferencia en el aporte que hacen hasta jubilarse por eso la jubilación es mayor bueno volviendo a mi idea y después pasemos a otro tema es que lo que me parece es que todo ese sistema de reparto se financia en cierta manera con el aporte de los trabajadores que actual la población que trabaja actualmente que está económicamente o sea económicamente activa entonces teniendo casi un 50% de trabajo en negro es imposible que ningún sistema jubilatorio pueda ser viable lo que hay que hacer es crear más situaciones de trabajo en blanco crear puestos de trabajo sacar subsidios y transformarlos en trabajo y entonces de esa manera el sistema jubilatorio va a ser un poco más amigable con los jubilados y con el tesoro de la nación eso era lo que quería decir sí exactamente pero cómo hace para sacar el trabajo en negro cuando una persona va y le dice mira si querés venir a trabajar pero no vas a estar en blanco llamémosle así cómo se hace ante situaciones de como dijo el doctor hoy situaciones de pymes que no les alcanza para pagar todos los los aditamentos que hay que pagar no sólo el jornal sino hora social etcétera etcétera así está en blanco tiene que haber una reforma integral de todos sobre todo de la parte de impuestos y educación enseñarle a la gente que no puede trabajar sin que le hagan aportes claro exactamente bueno otra de las cosas que dijo francos en el en el senado hoy es que no se olviden nosotros acordamos que el equilibrio fiscal es innegociable sí sí eso es algo lo dicen en todos eso después ratificó la intención del gobierno de privatizar aerolíneas argentinas dijo no estamos dispuestos a financiar empresas deficitarias o sea que se viene ah y hablando de líneas aéreas salió ahí Sturzenegger dijo que cualquier persona puede tener una línea puede tener una línea aérea y usted tiene una estoy por poner muy bien y usted Rodolfo no que va siempre a Mendoza no no porque no tengo donde guardar los aviones no bueno pero yo le presto mis campos mis dominios bueno hay una línea aérea que creo que llama hanging que hace por ejemplo Córdoba resistencia tramos cortos que es de unos chicos de 20 años y con un capital social de 5 mil dólares o sea que cualquiera puede tener una línea aérea pero y como en los aviones porque hay que y a lo mejor yo pensé lo mismo cuando escuché eso y estoy pensando que a lo mejor los rentan si alquilo un avión o sea yo tengo un avión con 6 plazas puedo crear mi línea aérea está bien o sea no necesito ¿por qué 6 plazas? puede tener 4 también lo que quiero decir es que no necesito tener 200 pasajeros para tener la línea aérea puedo tener un avión privado esos chiquititos y poner mi línea aérea les pregunto ¿se subirían a uno de esos aviones? yo entiendo que sí porque la autorización de vuelo significa que hay un piloto que ha rendido todos los exámenes físicos psíquicos y demás que el avión está en condiciones porque tiene que ser revisado y autorizado a volar es decir a mí me parece que sí no sé excepto que sea todo volviendo a la palabra que no me gusta nada que sea todo en negro que no esté registrado en ese avión ¿por qué le molesta que sea el negro? ¿cómo le molesta? porque siempre tiene que ser el color negro el malo y el color blanco el bueno ¿y quién le dijo que el negro a usted viene en un amigo? son cosas de negro dicen eso es un tipo de uso bueno pero lo que estoy quejándome es justamente de ese uso bueno sí eso no corresponde no corresponde pero bueno también habló Guillermo Franco de la perdón una interrupción pero cómo no acaba de fallecer hace muy pocos días el que hizo la privatización de Aerolíneas Argentina el doctor Dromi que fue ah murió Dromi era un capo Dromi el ministro de Menem hizo la privatización de Aerolíneas Argentinas con todos los errores y demás que tuvo sí bueno prefiero no opinar pero tiene una cosa quiero no estoy hablando para enaltecerlo ni nada sino recordar una cosa muy importante cuando los presos salen en libertad condicional o salen en libertad definitiva en general tienen una gran dificultad que es la de conseguir trabajo sí es verdad entonces hablo de la provincia de Mendoza este se creó un instituto de liberados se llamaba así instituto de liberados patronato de liberados o patronato liberado cuyo primer o cuyo presidente fue Dromi sí el mismo doctor Dromi que estamos hablando y dio muy buen resultado porque se encargaron de orientarlos y de conseguirle trabajo a los que a los que salían en libertad ya sea condicional o definitiva ¿no? le evitaron que volviera a delinquir en la mayoría de los casos ¿no? fue una obra buena fue una obra muy buena ahora muchos presos que salen trabajan de choferes en esas aplicaciones Uber, Didi Cabify si esos son autos sí que son como remises bueno muchos trabajan de eso que salen los taxis claro esas especies de taxis porque claro ahí no tienen que dar demasiadas explicaciones de dónde vienen qué hicieron o quiénes son es una buena salida porque yo creo que también debe influir mucho no conseguir trabajo y el volver a delinquir pero yo la interrumpí estaba hablando de pero nada nada que venga de usted Rodolfo es interrupción después de que los he visto bailar chic to chic Miguel con Rodolfo mientras el lento ponéle la musiquita que está insoportable realmente está aguantando con mucho esfuerzo todas las cosas que está me imagino pero no es la primera persona que me dice lo mismo ni la última supongo ¡epa! que soy el último que andamos usted me está diciendo que hay muchos que le dicen esas cosas y después la hacen sufrir no yo no sufro no sufre porque es un cable usted que es un ¿cómo es esto? no eso que no sufre me pone la boquilla así como en la cena no sé qué decir lo dejo a tu criterio lo dejo a tu criterio no voy a hablar no hablo de mi vida privada pongamos músico por favor porque todo es cultura y porque somos radio Radio Cultura Radio Cultura Afital nuestra marca de fertilizantes agroecológicos está formulada con ingredientes naturales y orgánicos sin químicos agresivos cultivos más sanos y nutritivos sin comprometer el medio ambiente fertilizantes que cuidan de tus cultivos y del planeta visita nuestro sitio web en www.afital.com.ar y descubre el poder de la naturaleza en tus cultivos Afital cultiva la diferencia descubre la belleza natural en nuestro hotel de selva en Puerto Libertad Misiones a sólo 40 minutos de las majestuosas cataratas del Iguazú ofrecemos una experiencia única en una reserva natural privada disfruta de nuestra piscina caminatas por la reserva y visita atracciones como la capilla diseñada por Alejandro Bustillo y la Cava un mural de Eduardo Hoffman sumérgete en nuestra biblioteca con más de 2.500 títulos y admirá el atardecer desde nuestro mirador también ofrecemos paseos en lancha y deliciosas comidas con desayuno almuerzo cena y noche en la posada ven y vive la magia de la selva con nosotros Puerto Benberg encuéntranos en instagram como arroba puerto guión bajo benberg o hace tu reserva por whatsapp al 3757 3248 94 si un montón tengo de francos eh pa dice que tiene un montón de francos lo dice con el aire así que hable nomás cuéntenos ah estamos en el aire si bueno les cuento que Guillermo Franco también ya está el doctor no pero tengo está el doctor está el doctor lo tenemos al doctor bueno entonces muy buenas tardes como le va como le va doctor re vamos muy bien muy bien vamos a ver muy bien muy bien para que la gente esté informada vamos a hablar de las emociones de fin de año que ya se viene hay estrés ansiedad y depresión que es lo que pasa bueno en realidad en todo cambio siempre hay movimiento ¿no? y entonces el cierre de un ciclo y el inicio de otro nos va a interpelar a un movimiento a un movimiento que tiene que ver por otro lado con la máxima eh luminosidad eh en donde en el hemisferio sur eh se da la mayor eh predisposición lumínica con lo cual los seres humanos habitualmente aceleramos nuestros procesos biológicos y si además esto se da en un contexto de emociones que están relacionadas con el cierre de un ciclo vital como puede ser el año y el inicio de otro eh que a su vez eh implica eh también eh encuentros encuentros eh familiares encuentros con amigos eh y por otro lado también un encuentro personal en donde hemos evaluado eh bueno los éxitos y los fracasos del año entonces es un momento especial del año en donde por sobre todas las cosas eh tenemos que pacificar nuestro ser interior y justamente porque si no lo hacemos corremos el riesgo que tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista emocional podemos tener disparadores que pueden tener con ansiedad quiebre del patrón del sueño quiebre de el humor eh si el año no fue un propositivo y a partir de ahí podemos entrar en estrés y depresión ¿no? Ahora hay muchas personas que en las navidades nos tienen con quien pasarlo hay muchas personas que están solas en las navidades y en la y en la fiesta de fin de año ¿no? y hay también como que se revela eh una verdadera situación de las personas con quien están y como 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 su entorno es cierto que el mundo en ese punto de vista nos ha alejado del mundo relacional es decir las redes sociales que es propio de los de la gente joven permiten intercomunicaciones muy fluidas pero la gente grande tiene tendencia a no poder participar de este fenómeno tan importante que son las redes sociales y por otro lado eh parte de su familia ya no están por alejamiento por fallecimientos por distanciamientos y entonces eh viene un periodo para ciertas personas sobre todo los mayores de soledad y por otro lado no solamente los mayores hay personas que por alguna razón de su personalidad y aquí también implica esto el tema de la salud mental tienen una tendencia a evadirse del mundo concentrándose en su medio ambiente en su hogar en su pequeño eh metro cuadrado diríamos y a partir de ahí también se va generando no solamente una situación de soledad sino de solitariedad que podríamos decir que es una especie de eh patología de la soledad porque uno puede estar solo y bien acompañado de uno mismo y por otro lado puede también interactuar en algunos momentos su soledad con el compartir con otro pero si está en un estado de solitariedad esta renuencia a el vínculo social al vínculo comunicacional al vínculo de comunión con el otro y bueno puede resentir aún más una personalidad vulnerable una personalidad con algún quiebre en su estructura mental doctor buenas tardes Rodolfo Estela le habla yo entiendo bien y es muy importante lo que usted ha manifestado ahora que pasa con la tradición porque hay familias que por su origen italiano o español o latino digamos en general tienen una tradición de que se reúne toda la familia aunque haya gente joven y hay por supuesto gente joven entonces allí puede estar lo que usted dice de que hay ausencias hay gente que ya no está entonces viene la nostalgia pero en general es más bien optimista por lo menos la argentina a pesar de que está mal que está la gente mal que tiene problemas para llegar a fin de mes la navidad y el fin de año son cosas distintas para la navidad tenemos nuestro pan dulce como podemos nos reunimos y no podemos tomar un champán tomaremos una siri sino una cerveza pero es una una tradición una tradición que hace también a la vida diaria es muy triste que alguien diga no pude festejar la navidad porque no tenía medios es medio extraño que suceda eso en general los que menos tienen van a los que tienen un poco más los invitan sabiendo que ellos no van a poder hacer un agasajo los invitan a venir acá se la rebuscan es decir doctor creo que la navidad sobre todo y fin de año también aunque es distinto fin de año se presta para más bien la alegría tratar de olvidar lo que pasó vienen después las clásicas peleas entre familiares que las discusiones que todo lo que sucede usted considera que ha cambiado eso o seguimos más o menos en esa línea hablo de la Argentina las tradiciones culturales una vez que se arraigan en un pueblo son muy difíciles de cambiarlas Rodolfo así que yo comparto también lo que usted dice por otro lado es decir nuestra tradición digamos mediterránea para decirlo de alguna forma evidentemente tiene que ver con toda la descripción que usted muy bien ha realizado lo que por eso digo que muchas veces la solidaridad que es una forma parte del espíritu occidental y cristiano también nos pone de cara a que nadie trata de estar solo y si alguien por alguna razón está solo siempre va a recibir una invitación de un de un afecto cercano de un vecino de una parroquia de un lugar de un club de alguien que de alguna forma lo invita a compartir y esto es muy importante lo cierto es que eso son respuestas de conducta culturales arraigadas y muy positivas porque si algo tiene la relación de las personas es que nos integramos gregariamente y socialmente así que en ese punto compartir la navidad que en realidad es una fiesta de paz y de familia mientras que compartir el año nuevo es en realidad más una fiesta social y de compartir con amigos y con otro tipo de relaciones más sociales pero lo cierto es que nuestra tradición apunta a lo que usted dice y esto no ha cambiado los jóvenes bueno evidentemente el riesgo que tienen es que la celebración pueda estar de alguna forma contaminada con un espíritu de excesiva libertad y esto bueno evidentemente puede en el momento actual ser un vehículo para algunos abusos tóxicos como el alcohol o drogas que de alguna forma pueden también poner en riesgo no solamente la salud psíquica sino también hasta la salud física por eso en este punto yo creo que hay que concientizar a la población de que podemos desde muchos puntos de vista compartir siempre de la mejor forma posible con el otro pero sobre todo en paz en serenidad y con mucha prudencia ¿Qué tal? Mi nombre es Carolina Martínez ¿Cómo le va? Hola Carolina ¿Cómo le va? Hola Carolina Una pregunta estuve con una me llama la atención dos puntos de vista una niña de 8 años que está desesperada porque llegue la Navidad yo supongo que tendrá mucho que ver con el tema de Papá Noel y los regalos que puede recibir una persona de 25 años que también espera la Navidad pero por la fiesta a la que va a ir después de la comida familiar o sea lo que le interesa es la fiesta más que la comida familiar y una persona grande de más de 60 años que dice la verdad es que las fiestas me dan lo mismo ya no tengo el mismo espíritu que antes ¿Puede ser que a medida que los años avanzan uno va perdiendo como el entusiasmo por este tipo de reuniones? sí sí Carolina contundentemente le digo que hay otro grupo de personas que realmente que han vivido experiencias de pérdida sobre todo de duelos como decíamos al principio y que en el fondo tienen una especie de rechazo yo le digo en las redes suelo decir una especie de fobia a la fiesta es decir es un miedo es un miedo a encontrarse con una realidad que ya no existe es decir es un miedo a encontrarse con un mundo distinto y esa persona que no pudo recanalizar vínculos nuevos valiosos amorosos son personas que pueden estar pasando por un momento de ansiedad y de depresión y para no sentir porque somos seres sintientes entonces para no sentir tratan de recluirse y eludir el contacto social ah o sea no es indiferencia no es indiferencia en realidad es miedo algunos pueden ser indiferentes a la fiesta pero la inmensa mayoría de estas personas que están atravesadas por esta realidad que usted describe muy bien en realidad tienen miedo a encontrarse con una realidad cambiante es decir son personas que no pudieron elaborar un aspecto muy importante que el ser humano tiene que aprender a elaborar que son los duelos que no es solamente la pérdida de seres queridos sino son pérdidas de otras realidades de trabajo de amigos de encuentros de bueno de viajes de tantas cosas que por alguna razón Rodolfo hablaba también económica y de otra naturaleza hay personas que no pueden digamos tener un estilo de vida que llegaron a tener en otro momento entonces todas esas personas pueden sentir una especie de lo que los españoles llaman morriña es decir una especie de extrañamiento de un mundo que ya fue y un mundo nuevo que no pudieron acceder entonces por eso que la vida es tan cambiante y es tan fascinante en los cambios pero es importante entender que toda vida debe cambiar como un río que cambia es decir y nunca es decir en realidad nunca nos bañamos en el mismo en el mismo río sin embargo la vida cambiante nos interpela también a que tengamos que aprender a elaborar duelos y pérdidas para poder salir de esa verdadera esclavitud que significa la ansiedad la depresión de la soledad y poder encontrarnos siempre en un mundo cambiante con otros seres humanos que es lo que en última instancia nos hace humanos ¿y cómo se elabora un duelo? bueno es todo un capítulo porque como solemos decir en la red sanar el gran capítulo del sufrimiento humano tiene que ver justamente no con las adquisiciones sino con las pérdidas y entonces porque es fácil adquirir pero es difícil aprender a perder y sin embargo aprender de los fracasos y aprender a aprender es todo un aprendizaje y nosotros en las redes enseñamos a las personas que acuden en forma presencial o en forma remota a través de redes sociales redesanar.org enseñamos a los distintos nodos a poder aceptar la vida como viene a sentirla decirle que sí y por otro lado aceptar que toda vida que merezca ser vivida en plenitud tiene que aceptar cambiar en forma permanente a lo largo de la vida una pregunta ¿cómo es la dinámica de la red sanar? la red sanar tiene una dinámica de encuentro en donde la primera son distintos talleres de complejidad crecientes en donde la persona primero viene a un grupo abierto en donde va a escuchar y en primer lugar va a escuchar y después a ser escuchado es decir en un diálogo de aprendizaje socrático en donde todos tenemos que escuchar del otro porque siempre podemos aprender en la medida que sabemos y debemos aprender a escuchar y por otro lado también a ser escuchado en una relación diádica en una relación de encuentro pero en una base socrática es decir solo sé que no sé nada a partir de ahí se establece un vínculo de unos meses tres o cuatro meses en el primer taller de admisión una vez que son admitidos estas personas van pasando a otros talleres de mayor complejidad normalmente cuatro o cinco talleres de reestructuración cognitiva en donde se aplica las modernas técnicas de aprender a pensar y a repensar en base a la escuela cognitiva que bueno tiene mucho éxito ya en los últimos treinta cuarenta años en Estados Unidos y nosotros seguimos con pizarrón y tiza enseñando digamos la técnica específica de la reestructuración después hay otro taller una vez que las personas se han reestructurado en donde se aprende asertividad y resolución de problemas y esto también es un tema que tiene que ver con ser asertivo es decir ser respetuoso de los derechos del otro sin ser ni agresivo ni pasivo y por otro lado también aprender el difícil arte de resolver problemas y una vez que llegamos a eso pasamos a un cuarto taller de integración en donde los conocimientos se van integrando siempre abierto y gratuito en parroquias clubes comunidades de fomento y también por internet hay varios nodos que funcionan y después pasamos a un quinto taller de psicología positiva en donde las personas también elaboran positivamente digamos el arte de poder entender el valor de la positividad para un buen humor y para una vida plena y planificante por supuesto que también hay talleres donde se elaboran duelos que son talleres complementarios que están también en el marco de la red sanar es decir una red educativa que pretende es decir modestamente enseñar a través del aprendizaje vicario en donde un coordinador generalmente alguien que ha sufrido mucho también ha aprendido a salir adelante con los estamentos que la red le ha dado y que a su vez se entrena en un instituto de formación también gratuito de voluntarios para poder también seguir su capacitación prácticamente este instituto es virtual de marzo hasta diciembre como la escuela como la escolaridad normal y entrenados pueden comenzar también su tarea pedagógico educativa como maestros ya psicoeducadores en un nuevo nodo en donde así va creciendo la red y esto ha permitido que bueno tengamos prácticamente representaciones en la mayoría de las provincias con provincias donde tienen 4, 5, 7, 8 nodos y también ya estamos en otros lugares de Latinoamérica Chile Colombia Costa Rica México y ahora últimamente también en España así que la red ha crecido digamos en la medida que personas capaces se integran solidaria y gratuitamente a partir de ahí a ayudar en cada comunidad a cambiar el digamos el paradigma de la angustia de la ansiedad de la soledad justamente por falta de educación la escuela la escuela como la conocemos tiene todavía yo diría una deuda pendiente porque podemos aprender muchas materias muchas materias que vienen no es cierto de la época del enciclopedismo pero hay materias pendientes que tienen que ver con la psicoeducación para aprender en última instancia el difícil y complejo arte de poder aprender a resolver problemas y en última instancia a vivir una vida plena y planificante por supuesto que también se enseña respiración relajación se induce a caminatas y bueno todo tipo de vida saludable incluyendo alimentación sueño e inclusive en casos de necesidad se entrena también porque no damos remedio pero si ayudamos a comprender la dinámica de los procesos que tienen que ver con la psicofarmacología racional bueno roberto muchísimas gracias clarísimo y vamos a ver qué pasa esta navidad bueno los saludos para ustedes si no nos vemos un cariño muy grande gracias porque bueno siempre tienen un espacio para invitarme y yo también siempre para Radio Cultura desde hace muchos años siempre también busco un lugar porque son un medio de difusión muy serio muy jerarquizado por el público que desde hace mucho tiempo también lo sigue muchas gracias por ahí lo escucho también en algún en algún taxi en algún momento en la ciudad de Buenos Aires así que un gusto poder siempre participar con ustedes en todo momento para hablar de estas cosas esperemos volverlo a tener por acá porque tengo ganas de hacerle una pregunta qué pasó después después de fin de año es decir año nuevo vida nueva pero y cómo seguimos después así que me parece muy interesante lo suyo lo importante es que la vida la vida sigue digamos con prudencia con método sin grandes estridencias y sobre todo tratando de evitar los excesos de alegría o los excesos de tristeza menos los excesos de alcohol eso no hay que tratar de evitarlo doctor mendocino tenía que ser tenía que ser mendocino mendocino claro y ni hablar de excesos tóxicos les mando un gran abrazo igualmente hasta luego hasta pronto hasta luego hablábamos con Roberto Rez AFITAL nuestra marca de fertilizantes agroecológicos está formulada con ingredientes naturales y orgánicos sin químicos agresivos cultivos más sanos y nutritivos sin comprometer el medio ambiente fertilizantes que cuidan de tus cultivos y del planeta visita nuestro sitio web en www.afital.com.ar y descubre el poder de la naturaleza en tus cultivos AFITAL cultiva la diferencia descubre la belleza natural en nuestro hotel de selva en Puerto Libertad Misiones a sólo 40 minutos de las majestuosas cataratas del Iguazú ofrecemos una experiencia única en una reserva natural privada disfruta de nuestra piscina caminatas por la reserva y visita atracciones como la capilla diseñada por Alejandro Bustillo y la cava un mural de Eduardo Hoffman sumérgete en nuestra biblioteca con más de 2.500 títulos y admirá el atardecer desde nuestro mirador también ofrecemos paseos en lancha y deliciosas comidas con desayuno almuerzo cena y noche en la posada ven y vive la magia de la selva con nosotros Puerto Benberg encuéntranos en instagram como arroba puerto guión bajo benberg o hace tu reserva por whatsapp al 3757 3248 94 bueno y vamos al mundo del árbol yo quiero hacerle una pregunta al árbol estoy hablando al árbol todas las que se quiera que estábamos hablando de la navidad si el muérdago si porque que virtudes tiene o por qué se lo se lo asocia con las fiestas no tengo la menor idea porque es una planta que podría ser cualquier otra que se preste a hacer la corona esa que se hace con el muérdago pero no no sé el motivo papá noel es de la de la zona del muérdago pero no sé por qué se elige el muérdago ¿qué es el muérdago? ¿es un árbol? no es un arbusto es un arbusto que tiene las hojas ¿de dónde es original? ¿irlanda? sí del hemisferio norte el hemisferio norte zona nevada y tiene tiene la capacidad de ser muy coriácea la hoja entonces aguanta el frío aguanta distintas dura mucho no se seca de inmediato yo creo que por ahí también debe ser porque eso dura no no es una planta que la cortás y haces el adorno y a los dos minutos tenés las hojas secas o caídas esto puede durar tres meses dos o tres meses puede durar el muérdago tiene la hoja coreácea muy dura y además tiene la capacidad de poder elaborarse un adorno hacer un círculo digamos porque es flexible es muy flexible la otra cosa que también no conozco porque el tema de la forma del arbolito de navidad que siempre tiene que ser como una como un un triángulo como un triángulo este bueno lo que sí leí lo que sí le voy a tirar una línea el muérdago europeo siempre ha atraído el interés popular y ha estado rodeado de una serie de mitos y leyendas en las culturas de la Europa precristiana el muérdago se consideraba una representación de la esencia masculina divina y por lo tanto del romance la fertilidad y la vitalidad todavía juega un papel en el folclore de algunos países sí no conocía esa parte yo pensé que era de los celtas me parece que nada que ver la la presencia del arbolito de navidad sí este por ejemplo en algunos países se usa tener por ejemplo en Italia se compra el arbolito verdadero digamos un árbol de verdad no de plástico y después si se devuelve le devuelve en gran parte el dinero si se devuelve en buen estado como lo compró hay negocios que venden como en Estados Unidos que venden el árbol uno va lo elige y se lo lleva pero después si lo trae de vuelta en buenas condiciones le devuelve en gran parte un porcentaje importante del costo pero el árbol lo venden talado digamos cortado o con raíz no en este caso es en maceta con raíz ah por eso si se devuelve porque en Estados Unidos lo cortan lo cortan y si yo corto el pino lo puedo volver a plantar yo no le aconsejaría que corte el pino no yo no le aconsejaría que corte el pino de ninguna manera el pino una vez que lo arrancó sobre todo lo cortó siendo grande mucho sufrimiento trae claro no va a volver a crecer no entiendo durante mucho tiempo las culturas antiguas consideraron esta planta en Muérdago como un remedio universal lo cual hacía que fuese objeto de gran veneración por parte de los galos por ejemplo quienes se reunían en torno de las encinas cargadas de Muérdago para hacer sus oraciones bajo el sacerdocio de los druidas ah bueno los celtas ya ves lo que son los druidas los druidas es un miembro de la clase sacerdotal filosófica y muy bien de las antiguas culturas celtas conocidas por su papel como guías espirituales consejero pipipi bueno me parece que después tendremos que hablar un día de esto de los árboles de navidad ¿no? muy bien me parece pero diga usted lo que quería decir porque lo hemos corrido no nos dejamos decir nada lo que pasa es que es una que sabe tanto que le dan ganas yo simplemente quería decir que hay un actualmente hay una idea dentro de la sociedad argentina que proviene de me parece de algunas cuestiones políticas que las plantaciones de pinos ya que estamos en esto perjudican al suelo son peligrosas por los incendios forestales etcétera etcétera y no es cierto nada de esto es verdad porque el pino va a estar en terrenos en donde no podemos hacer soja ni trigo ni maíz no es que las plantaciones de pinos estén compitiendo con la agricultura las tierras que se utilizan para forestar hacer forestaciones industriales de pinos son tierras que no no tienen actitud para otra actividad entonces no es que van a secar el suelo van a destruir el suelo como están diciendo además con los incendios los incendios no tiene que ver el pino tiene que ver el hombre claro que dejó el asadito que dejó el asadito o que tiró el pucho iba en el camino y tiró por la ventanilla el pucho y se produce un incendio y ese incendio va a afectar a un pino no un calipto una casa un sauce o a los pastizales o lo que sea o lo que sea que haya combustible reconozco que el pino en épocas de invierno tiene mayor cantidad de hojas secas abajo de las plantas que son la pinocha material claro muy combustible pero eso no significa que porque hay pinos hay incendios los incendios se producen por el descuido del hombre esta es la realidad que tenemos nosotros que tener y acá ha habido una acción cuando se fue a hacer una planta celulósica bosnia entre ríos se creó todo un ambiente que aún se mantiene en contra de lo que son las forestaciones y tenemos la vereda en frente en Uruguay la economía uruguaya está virando hacia lo forestal hoy en día es más importante el ingreso por la celulosa que están vendiendo porque se han convertido en un exportador de celulosa de gran importancia que de otras actividades económicas entonces nosotros que impedimos totalmente que se pusiera esa planta ahí que no contagia para nada el río se lo han podido comprobar todas las inspecciones internacionales que han tenido y demás y le están dando a Uruguay una economía importantísima y nosotros lo perdimos eso una pregunta esa celulosa se hace con pino si si es celulosa de fibra larga que es la celulosa de pino hay también de fibra corta de fibra mediana y y que se hace con esa celulosa y prácticamente todo el papel en primer lugar el primer uso y más importante papel pero también está por ejemplo todos los pañales lo que tiene el pañal es celulosa lo que impide y todo eso no afecta al medio ambiente no justamente eso es lo que le criticaban a la planta no digo el pañal el papel esos productos que se hacen con celulosa no son perjudiciales para el medio ambiente y no un papel en que puede perjudicar el papel yo sé cada vez que me mandan un mail por ejemplo dice no imprima no perjudique el medio ambiente porque ellos creen y eso es justamente lo que quería expresar ellos están creyendo que ese papel está haciendo que cortemos árboles de los bosques naturales los bosques nativos ese papel se hace con árboles que se plantan con ese fin ah por eso dicen que perjudica el medio ambiente no el papel en sí sino el origen de donde viene el papel pero lo que están equivocados es que ese papel no viene de un bosque de madera o de rollizo de un bosque nativo sino viene de un bosque cultivado que se plantó para eso si decían que Uruguay había estado muchos años forestando se llama forestando para lograr que la planta se instalara del lado uruguayo y hoy tiene tres plantas de celulosa y Brasil es el principal exportador tiene como 6 o 7 plantas nosotros no tenemos igual dicen que en su momento yo me acuerdo que decían que la empresa se había instalado en Uruguay sobre todo por el tema de las coimas que le habían pedido desde Argentina para poder instalarse bueno por eso digo que nosotros los corrimos con el argumento de que era contaminante de que iba pero en realidad era por las coimas en realidad era porque creían que diciendo eso iban a conseguir un mejor una mejor participación un mejor retorno digamos un mejor retorno como dicen los muchachos y otra pregunta ¿cuál sería dentro de la Argentina no sé si lo sabrás ¿no? el lugar apropiado para plantar esos pinos porque no se puede hacer otro tipo de cultivo y bueno lo que está ocurriendo actualmente en la provincia de Corrientes en la provincia de Entre Ríos Misiones en los terrenos que no sirven para otra actividad que no son pasturas que no hay posibilidad de hacer un cultivo agrícola la Argentina tiene 12 millones más o menos de hectáreas de actitud forestal que no compite con la actitud agrícola los terrenos agrícolas tienen que ser dedicados a la agricultura no es conveniente poner una plantación forestal en terrenos en donde se puede hacer trigo no habría que forestar la provincia de Buenos Aires en forma masiva no, que desperdicio ¿no? lo que sí se puede hacer en la provincia de Buenos Aires son forestaciones en el sector ganadero de protección a la ganadería ahí sí conveniente hacer una plantación que después será industrializada pero no vamos a hacer un bosque de pinos en la provincia de Buenos Aires en terrenos que pueden ser utilizados para producir alimentos ya sea trigo maíz lo que sea ¿no? cuando yo estudiaba historia me acuerdo que en algún momento leí un documento de los primeros colonizadores que decían que todo lo que es provincia de Buenos Aires lo que es hoy la pampa húmeda no tenía árboles y no tiene no tiene árboles todos los árboles que hay son colocados por el hombre claro colocados por el hombre o sea que el hombu por ejemplo el único con aspecto de árbol aspecto de árbol pero que no es árbol es el hombu no es árbol por una ¿por qué no es árbol? porque es tan grande los árboles tienen una primera un primer año cuando recién nacen de la semilla y se desarrollan en el primer año tienen un sistema de circulación de la savia a través de los vasos y después se van lignificando es decir las células se van lignificando y ya en el segundo año hay un círculo de leño de lignina digamos y después sigue creciendo y sigue teniendo todos los años un círculo de madera de leño de lignina y se transforma en lo que vemos un árbol uno lo corta y ve todos los circulitos de cómo creció todos los años en cambio el hombu se queda en el primer año no pasa a la segunda estructura es decir tiene la circulación a través de los vasos van creciendo esos vasos va teniendo mayores vasos herbáceos pero siempre de esa manera no aparece la lignina y no hay círculos en el hombu entonces es una actitud femenina hay círculos pero son círculos de vasos verdes la planta la rama que parece seca no tiene leño no tiene lignina por eso no es un árbol o sea que yo no puedo hacer por ejemplo una fogata no tiene voy a hacer una fogata pero es pura llama no me va a dar calor se quema rápido no tiene nunca la estructura secundaria se quedó en la estructura primaria por eso se dice que es una hierba gigante claro porque tiene la misma estructura que una maleza estamos hablando del hombu estamos hablando del hombu en la recoleta por ejemplo y la pampa tiene el hombu como decía un verso ¿qué más tenía? ¿cómo era? otra pregunta el paraíso ¿de dónde viene? ¿y hay tanto? cuando uno parte del mundo sí el paraíso es también una exótica este que tiene una estructura de leño muy linda tanto que hay una madera argentina que es el guatambú el guatambú que ya no hay más es muy bueno el guatambú ya no hay más se lo quemaron todo entonces lo que aparece ahora como guatambú es realmente paraíso que en las muebles dice sí es guatambú no es guatambú engañan la mayoría de las veces paraís el guatambú es muy resistente sí no es como un quebracho es resistente pero lo que tiene una veta muy muy decorativa y un color que es un crema digamos pero ¿qué iba a decir usted al principio? no quería aclarar esto de los pinos y la la culpa que le echan de todos los males que hay al pobre pino al pobre pino ¿puedo hacerle una última pregunta? la última la última la última la última la última poneme una música por favor que le va a hacer una pregunta que va a definir momento momento todo momento poneme la música todo todo todas mis dudas momento momento que te van a poner una música vos estate preparado ponete la corbata para la última pregunta momento ¿qué pasa chico? Dios me libre y me guarde ¿puedo hacerle la última pregunta? y vamos a tratar de musicalizar tu última pregunta a ver ¿no era que la soja crece en cualquier lado? o sea esas 12 millones de hectáreas 12 millones dijimos para que se puede plantar el pino ¿no se podría plantar las sojas si la soja no era un yuyito que crece en todos lados? no la soja como cualquier cultivo que tiene es un dígale que ama usted la soja dígale que ama usted la soja póngale un poco más música por favor la soja es un cultivo que va a producir determinada cantidad de granos plata sobre todo y entonces en un terreno adecuado eso es fundamental para ganar esta victoria la soja que tengo va a generar algunos morlacos va a generar dinero es decir va a generar una producción que va a tener que ver con el costo es decir la soja hay que colocarla poner revisida para que la maleza no la cumple comprar la semilla etcétera tiene un costo entonces si yo la pongo en un lugar donde me va a dar 20 kilos tengo que colocarla en un lugar donde el rendimiento lo peor que puede hacer es colocarla mal sea rentable si sobre todo se puede quebrar nosotros estamos entablando una seria conversación de un nivel elevado sabe lo que pasa yo lo voy a llevar no puede no puede entiendo sabe lo que pasa que la mentalidad de nuestro amigo Miguel no le alcanza para entender estas cosas solo sirve de jefe entonces él interrumpe a los efectos de ser un poco celoso porque nosotros nos entendemos nuestro nivel intelectual superior nuestro nivel intelectual es bastante importante y además nosotros nos entendemos en forma permanente claro hay como una telepatía en la cual él no puede entrar ya se pasaron el teléfono estoy molestando ya casi no necesitamos hablarlo solamente lo hacemos por el bien de los oyentes se polinizarán en cualquier momento están polinizándose para que puedan compartir nuestro nivel intelectual superior si si no se eso vamos a analizarlo en cambio acá viene el bicho viene un bicho a interrumpir hablando de plata cuando nosotros estamos en una espiritualidad en este momento que prácticamente tengo que ir porque son las 4 menos 10 te voy a decir una cosa ves que no sabe ni la hora te voy a decir una cosa te da cuenta que no sabe la hora y son 17 y 48 17 y 48 17 yo le quiero mandar un saludo especial un saludo especial a quien a un amigo que se llama Adrián Ponce hincha de Racing oh no y que han ganado nos han elevado el orgullo a todos los argentinos con este triunfo caliente en el Paraguay adhiero adhiero a ese adhiero a esa y quiero poner en este muchacho que se fue prácticamente de rodillas allá para ver el partido porque fue muy difícil el tema de las entradas y todo no llegó lo vio en la cancha de Racing pero no importa y salieron campeones si yo los felicito a Racing la academia vos sos de Racing no? yo soy de San Lorenzo por favor que me estas hablando? yo felicito a la gente de Racing soy de Racing no? no soy de Boca uy esta noche esta noche jugamos con Vélez por la Copa Argentina quien ganará? Boca Boca estamos hablando de Racing señores de un orgullo nacional felicitaciones a los de Racing 6 años hace 36 años los remando remando llegaron nunca perdieron la esperanza nada no perdieron muy buen equipo Racing llegaron y aparte lo que más me gustó fue su entrenador jugador si como iba más que entrenador parecía un hincha dentro de la cancha que fue jugador fue hincha fue es todo de ese chico además Racing ha sufrido los hinchas de Racing son realmente son sufridos es una buena hinchada personas sufrientes estos se lo merecían y que linda que es la cancha de Racing bueno una cancha muy linda para su época fue una de las mejores ahora volvamos porque están están enganchados sacame a mi del medio por favor volver bueno que están acá estos chicos ya está ya agradecido ahí vamos estamos en la etapa de telepatía silencio de radio la pregunta cuál era si la soja ah lo de la soja lo de la soja entonces depende si la soja poliniza depende del terreno si la soja poliniza se buscan terrenos en donde el rendimiento sea superior a dos toneladas por hectárea por lo menos como mínimo qué complicado eso que a uno le pregunten si la soja dos toneladas por hectárea no entiende no comprendió cómo es entonces yo te propongo una cosa Carolina vamos a Josefina nosotros tenemos que aguantar y estar aquí conversando con nuestro amigo sacrificio importante pero llega un momento en donde tenemos que hacer como que no existe o ir a la red esa de ayuda que hablábamos en el bloque anterior sanar vayan a sanar podríamos ir para poder tolerar esto a la red ¿cómo se llamaba? la red sanar ah sanar sí es que me esto fue más de dos revista semanal de la actualidad y el arte columnistas Rodolfo Ostela y Alfredo Corti coordinación y producción Andrea Cebrero idea conducción y producción general Miguel Zorraquín más de dos más de dos